Queridos hermanos, los saludo con afecto este miércoles 27 de septiembre del año 2023. En la entrega anterior hemos dado a conocer la segunda parte del tercer secreto de Fátima, que la Santísima Madre entregó a los pastorcitos de Fátima el 13 de octubre de 1917. Ahora podemos comprender por qué los papas desde Juan XXIII hasta Francisco no lo han dado a conocer. Y lo hicieron principalmente por lo siguiente. El verdadero tercer secreto de Fátima se refiere a la apostasía en la Iglesia, surgida desde la cúspide de la Iglesia. Habla de un papa que estará en poder del demonio. Dice que habrá dos iglesias, la de Jesús y otra, la del demonio. Dos papas surgidos del colegio cardenalicio, incluyendo a los cardenales nombrados por Francisco. La Santísima Madre, en las apariciones de la Salet, en Francia, mencionó que Roma perderá la fe. Hace mención que el pontificado de Juan Pablo II deberá la piedra angular de la tumba de Pedro ser removida y llevada a Fátima. Es decir, que la catedral de Roma debe ser destruida y construida otra en Fátima. Es decir, la sede de la Iglesia Católica debe cambiar de Roma a Fátima. Que si en 69 semanas después de hacerse el anuncio del secreto, si Roma sigue en la abominación, Roma será destruida. En esta quinta entrega, desarrollaremos el tema, la apostasía en la Iglesia, que surgirá de la cúspide de la jerarquía. Durante el pontificado del Papa Pío X, se luchó incansablemente contra el modernismo. Su lema papal fue restaurar todas las cosas en Cristo. Pío X fue ante todo un gran reformador. Con más de 45 años de experiencia pastoral, hizo como pontífice lo que siempre venía a ser, solo que ahora a escala mundial. Así pues, le dio una profunda atención al catecismo. Facilitó la comunión frecuente para los fieles y la liberó para los niños, el poder recibirla entre los 6 y 7 años, lo cual le valió el título del Papa de la Eocastía. Cuando Monseñor Santo cumplía 35 años de ministerio pastoral, nueve de ellos como obispo de Mantua, León XIII lo creó cardenal y luego lo promovió a patriarca de Venecia. El gobierno veneciano, abiertamente anticlericado, al principio se mostró hostil al nuevo pastor. Pero este, provisto de una gran experiencia y mucho digno en la dirección de las almas, en poco tiempo se hizo querer y respetar por la ciudad de los Dux, incluso por sus dirigentes. León XIII lo consideraba con bondad y confianza, y solía llamarlo la gema del sacro colegio, guardando entre sus pertenencias una fotografía de cardenal. En 1903, habiendo fallecido este pontífice, los cardenales de la iglesia de todo el mundo se dirigieron a Roma para elegir al nuevo sucesor de Pente. Se cuenta que el patriarca de Venecia fue el único cardenal que compró el billete de ida y vuelta. Pues muy lejos estaba en sus pensamientos, la idea de convertirse en Papa. Dijo el Papa Pio X, proclamamos que no tenemos en nuestro pontificado más programa que éste, restaurar todas las cosas en Cristo, de modo que Cristo lo sea todo y esté en todo. Esta es mi política, declaraba mientras señalaba a un concifijo, cuando le preguntaron sobre su orientación política, y ratificaba esta afirmación al adoptar, como proyecto de su pontificado, la frase instauraria omnia, en Cristo. Notable fue también su lucha contra el modernismo. Las embestidas contra esta erigida y la promulgación de la encíclica Pachentino Minisi, Grecia, revelan otra faceta de su rica personalidad. Para proteger a las ovejas, su figura de pastor se une a la de Dios, que brilla por la defensa de la verdad y la condena del error. A Pío X le pudo reunir, analizar, esquematizar y altematizar los errores de los modernistas, que como gérmen oculto se infiltraban en el rebaño de Cristo, tarea que desde hacía mucho venían ejecutando minuciosamente. En Mantua y en Venecia, sin perder ocasión, para denunciar sus desvíos. La enfermedad que corroía y consumía a la sociedad, era el abandono de Dios, la apostasía del orden sobrenatural. El documento pontificio empieza alertando de la peligrosa amenaza sin ningún tabú. Pero es preciso reconocer que en estos últimos tiempos ha crecido en modo extraño el número de los enemigos de la cruz de Cristo, los cuales, con artes enteramente nuevas y llenas de perfidio, se esfuerzan por aniquilar las energías vitales de la iglesia y hasta por destruir totalmente, si les fuera posible, el rey de Jesucristo. Guardar silencio no es ya decoroso, si no queremos aparecer infieles a la masa por santo de nuestros deberes, y si la bondad de que hasta aquí hemos hecho uso, con la esperanza de enmienda, no ha de ser censurada ya, como un olvido de nuestro ministerio, lo que sobre todo exige de nosotros que arranpamos sin dilación el silencio, es que hoy no es un ministerio ya. Ir a buscar a los fabricantes de los errores entre los enemigos declarados de la iglesia, se oculta, y ello es objeto de grandísimo dolor y angustia, en el seno, en el seno y gremio de la misma iglesia, siendo enemigos tanto más perjudiciales cuanto lo son menos declarados. Desde las alturas de la cátedra de Pedro, Pío X vio el mal que atormentaba ya desde entonces a la iglesia y a la sociedad. Procundizó su diagnóstico e indicó inmediatamente el remedio. La enfermedad que corroía y consumía la sociedad era el abandono de Dios, la apostasía del orden sobrenatural. Una frase de Benedicto XV que lo sucedió en el sólido pontificio, bien puede corroborar esta afirmación. Ahora comprendo cuánta razón tenía Pío X cuando yo era sustituto de la Secretaría de Estado y después como arzobispo de Baloglio. No es todo, no en todo estaba recuerdo con él, pero ahora reconozco lo certero de su pensamiento. Tras la solidaridad de la asunción de la Virgen del año 1914, el pontífice Pío X se sintió levemente dispuesto a grabarnos en su estado de salud bruscamente la noche del 18 de agosto. A la mañana siguiente se cuenta que las últimas palabras que oyó en sus labios fueron, eminencia, eminencia, me resigno totalmente. Después de esto, el santo pontífice perdió la facultad del habla, a pesar de permanecer enteramente lúcido. A partir de entonces, se limitó a fijar la mirada profundamente en los impunstantes. Por la noche, entregó su alma a Dios. El reloj marcaba la 1 y 4 de la madrugada del 20 de agosto de 1914. Hablamos de un gran número de católicos seguilares y lo que es aún más deplorado hasta sacerdotes, los cuales, sobretenso de amor a la iglesia, faltos en absoluto de conocimientos serios en filosofía y teología, e impregnados, por lo contrario, hasta la médula de los huesos, con venenosos errores venidos en los escritos de los adversarios de los adversarios del catolicismo. Se presentan con desprecio de toda modesto como restauradores de la iglesia, y esa afrontada falange asaltan con audacia todo cuanto hay desagrado en la obra de Jesucristo, sin respetar ni aún en la propia persona del Divino Redentor, que con sacrílica tendernidad rebajan a la categoría de puro y simple hombre. Tales hombres se extrañan de verse colocados por nosotros entre los enemigos de la iglesia. Hermanos, el modernismo teológico se define como el intento de acomodar el mensaje cristiano a las exigencias del pensamiento y de la ciencia de los tiempos modernos. El Concilio Vaticano II se convocó con los fines principales de promover el desarrollo de la fe católica, lograr una renovación moral de la vida cristiana de los cielos, adoptar la disciplina eclesiástica a las necesidades y métodos y métodos de su tiempo. Juan XXIII tenía en la primera sesión del Concilio un ayornamiento de la iglesia, ponerla al día con el mundo. El resultado fue una serie de cambios sustanciales como el acercamiento y el diálogo con otras religiones, la voluntad de acrecentar la presencia de la iglesia en los medios de comunicación para anunciar el Evangelio al mundo moderno y reforzar el papel de los laicos en la iglesia. El Concilio fue el inicio de un camino de esperanza y de comunión y un impulso y un fermento en la vida eclesial. El Vaticano II fue también camino que abrió a la iglesia al pluralismo y al diálogo con el mundo. El modernismo religioso surgió de una experiencia intelectual. La fe cristiana puede abandonar un lenguaje muerto y un imaginario arcaico. Hay que formar al cristiano para que en su conciencia pueda unir democracia ciencia y fe. Reafirmó los derechos humanos y entre ellos el de la libertad religiosa. Otorgó a los laicos un papel más significativo y activo en la iglesia. Sería erróneo reducir al Concilio Vaticano II a los documentos que fueron aprobados aunque en algunos casos fueron completamente innovadores a nivel cultural y eclesial. se pensaba que debido a la avanzada edad del sumo pontífice se veía un papa de transición. Sin embargo, en 1959 fue sorpresiva su convocatoria a un concilio ecuménico el cual debía completar el Concilio Vaticano I interrumpido por el acontecer político. Juan XXIII en el año de 1959 comunicó al mundo la convocatoria a un concilio conocido como Concilio Vaticano II ya que en el primero había sido en 1871 su principal finalidad era poner a la Iglesia Católica en sintonía con los nuevos tiempos que vivía la humanidad. Al Papa Juan XXIII corresponde el mérito de haber convocado el Concilio Ecuménico Vaticano II aunque su realización y feliz término le tocó al Papa Pablo VI Del Papa Juan se dice que abrió las ventanas de la Iglesia para respirar aire fresco pero que lo que encontró fue un ventarrón Nostra etate literalmente significa en nuestro tiempo es uno de los documentos del Concilio Vaticano II celebrado de 1962 a 1965 promulgado el 28 de octubre de 1965 aborda la relación de la Iglesia Católica con otras religiones no cristianas especialmente con el Budismo el Hinduismo el Islam y el Judaísmo El diálogo interreligioso es idealmente un intercambio abierto y repetoso de puntos de vista entre individuos y grupos con diferentes antecedentes religiosos y herencias culturales basado en la comprensión y el respeto mutuo El etumenismo es la tendencia que busca la restauración de la unidad de los cristianos de las distintas confesiones religiosas cristianas históricas separadas desde los grandes sismas en los años 1960 1970 la iglesia católica quiso renovarse y realizar su ayornamento todos esperaban de ahí saldría una primavera maravillosa pero en realidad fue una amarga decepción la luz la inestabilidad y el desconcierto se establecieron en todas partes las vocaciones disminuyeron los fieles abandonaron las iglesias los sacerdotes y religiosos colgaban los ámbitos con una frecuencia inusitada todos los indicios convergen para asignar al concilio Vaticano II como el epicentro de este mar de fondo para comprender mejor lo sucedido en estos años nada parecía más útil que tratar de reconstruir la genealogía del concilio Vaticano II esto esto es encontrar el encadenamiento de las causas que han conducido a este concilio y a sus doctrinas propias ahora bien a lo largo de este análisis emerge continuamente a la superficie una crisis que ya tiene más de cien años de edad y que se ya el modernismo es la elegía que marcó el pontificado del Papa Pío X pretendía acomodar la doctrina de la iglesia a nuevas ideas a las nuevas ideas así pues para comprender mejor el concilio Vaticano II y el malestar actual que sufre la iglesia se ha pretendido este examen profundo que demuestra que el modernismo considerado como muerto y sepultado tal vez con demasiada rapidez resurgió exactamente después de la segunda guerra mundial para apoderarse poco a poco del mando de la iglesia cuando personas o grupo de personas se apartan de los principios del evangelio se encuentran en un estado de apostasía un apóstata es quien se identificaba como cristiano anteriormente pero ha decidido abandonar o apartarse de la fe que aseguraba profesar la iglesia además tiene la misión de difundir el depósito de la fe entre los hombres para lo cual es consciente de que la verdad que la iglesia enseña se propone no se impone o como dice el concilio vaticano segundo la verdad no se impone de otra manera sino por la fuerza de la misma verdad que penetra suave y fuertemente en las almas tomado de la declaración de initates humanae número el código de derecho canónico define tres figuras se llama energía según el cabo 751 la negación pertinaz después de recibido el bautismo de una verdad que ha de creerse con fe divina y católica o la duda pertinaz sobre la misma la apostasía es el rechazo total de la fe cristiana rechazo total de la fe cristiana mientras que el cisma es el rechazo de la sujeción al somo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia a el sometido la elegir entre estas doctrinas se encuentran los artículos del creer el rechazo de estas doctrinas constituye una elegir el cisma es el rechazo de la sujeción al sumo pontífice o de la comunión con los miembros de la iglesia cristiana a los sometidos el que incurre en sisma no niega la verdad de la fe pero rompe el vínculo que le une al romano pontífice y a los demás miembros de la iglesia la apostasía es el rechazo total de la fe cristiana en este caso no se rechaza una doctrina católica sino que se rechaza a la iglesia católica entera puede ser que el apóstata comparta algunas doctrinas católicas pero rechaza la autoridad de la iglesia queridos hermanos la apostasía está intrínsecamente ligada al modernismo y los infiltrados en la cúpula de la iglesia católica que se remontan a 1914 que toman un mayor auge en la convocatoria de Juan XXIII al concilio Vaticano II ahora me permito mostrarles algunos de los actos de los modernistas que se apoderaron de la iglesia católica y las terribles consecuencias de su infiltración en las altas esferas de la iglesia Juan XXIII convoca y realiza la inauguración del concilio Vaticano II se convocaron no solamente a los obispos católicos asistieron de otras denominaciones cristianas incluyendo las iglesias orientales y la rusa sobre los cambios litúrgicos la misa tridentina o tradicional que se celebraba de espaldas al pueblo pero de frente a Dios mientras que la misa del Novus Ordon surgida lamentablemente de seis personas de otras religiones a quienes invitó el Papa Pablo VI a colaborar en la elaboración de una nueva misa en la misa del Novus Ordon se le da la espalda a Dios y el frente a la pueblo así los sacerdotes están más al pendiente de quien entra y quien sale del templo que del santo sacrificio de la misa que está celebrando inicia inicia la misa felicitando a doña perecanita por cumplir años de casada o a la quinceañera o a quien cumple años se felicita se aplaude se cantan las mañanitas y hasta un rato después se inicia la santa misa algunos sacerdotes durante la misa se dedican a hablar mal del gobierno no dan homilías centradas en Jesús y en el evangelio sino que hablan de la ecología del cambio climático del respeto que se debe tener a las comunidades especiales los sacerdotes participan en programas de televisión de Georgia en las telenovelas en los shows donde se pelean discuten con personas supuestamente de otras religiones existen sacerdotes blasfemos que utilizan lenguajes adicionantes vulgares y son festejados por los cienes asisten a las fiestas donde hay alcohol música y mucho más todo esto lo pueden ver en youtube y otras redes sociales hasta cansarse que sagrado que según el concilio vaticano segundo debe ocupar el centro del presbiterio ahora lo relegaron a un cuarto aparte a otro espacio ahora el centro del presbiterio lo ocupa un enorme sillón para el obispo y uno que otro sacerdote colado que se siente más importante que el sagrado donde se encuentra nuestro señor nuestro cristo en la hostia consagrada con su cuerpo su sangre y su divinidad el altar fue relevado por una mesa común para que se asemejara a las que utilizan los protestantes los adventistas los luteranos y muchos otros si asiste a una misa católica revestida en todo de misa protestante todo por el mismo ramplano los ornamientos fueron sustituidos por solo en muchos casos para usar el agua y el escorio sin la casuta los sacerdotes ya no usan la sotana salvo a veces en alguna celebración ahora los sacerdotes visten de mezclilla camisas y playeras a la boda zapatos los mejores fuman ven debemos de decir que no son todos que hay personas que están entregados a su santo ministerio que es buscar la salvación de las almas dando ejemplo de servicio pero no todos como dijo el cardenal rasinger en los años setenta llegará el sacerdote a ser como un trabajador social con horario rígido y vivir igual que todos los demás los confesionarios que protegían en cierta forma la intimidad con Dios y de quien iba a confesarse y del sacerdote antes se venía a haber hecho un examen de conciencia se aconsejaba y se daba una penitencia a los igresos ahora el sacerdote confiesa en una oficina como un burócrata más que vende aires acondicionados o mangueras en una oficina donde se encuentran demasiado cerca a otras personas que van a confesarse está la secretaria muy cerca también el sacerdote viste de mezclilla camisa moderna o playera estampada y sólo alcanza al colocarse la escorra tiene su café o su refresco apuntado donde está confesando no presta mucha atención al que está confesándose y no le da ninguna penitencia así se perdonan los pecados en el no sordo no son todos pero sí dan muchos que diría el padre el cuyo de pietre china que pasaba horas y horas confesando se dice que en ocasiones se olvidaba hasta de mujer para recibir los sacramientos se perdió la importancia que reviste su carácter salvífico de ellos a los sacerdotes les preocupa más que paguen tal o cual cantidad por hacer interminables juntas con los padres los padrinos etc pero hacen ventas de todo tipo de artículos para el sacramento es raro cobran por la misa por el servicio se ha encarecido bautizarse recibir la confirmación la primera comunión y hasta casarse a los jóvenes ya no se les trae con charlas apenas centradas en Cristo y su iglesia ahora hay que dejar que los jóvenes expresen profanando los templos los presbiterios con guitarras eléctricas baterías requintos y vestidos como si fueran a un día de playa o así en Chos el mismo en algunos casos es el sacerdote el que promueve la profanación de los templos los templos se profanan con misas en donde el sacerdote baila da saltos aplausos permite conviven con personas mujeres y hombres vestidos inapropiables con minifaldas escotes ropa entallada maquillaje estrambórico hombres con pantalones cortos ya no hay respeto ya no hay ningún respeto por la casa de Dios se platica de todo se come dentro de la iglesia y por si fuera necesaria se lleva un botellón de agua de dos litros para una misa que dura 45 minutos a una hora máxima no me refiero a los niños sino a los adultos en algunas iglesias se realizan actividades impropias como desfiles conciertos bailes de todo tipo desde personas disfrazadas de indígenas hacen gestos y movimientos exóticos supuestro artista vale y le canta a la Santísima Mal buscando el protagonismo se profana el plebiterio con artistas que manejan sus vidas mundialmente todo el año y llega el día y van a protagonizar el día de la vieja la sagrada comunión la distribuye cualquier persona mientras que el sacerdote oficiante está sentado haciéndole ojitos a los niños o a las catequistas sólo manos consagradas deberían tocar en la sagrada Eucaristía y los ministros extraordinarios son eso extraordinarios guardados por las necesidades propias de la celebración y el gran número de fieles a comunicar y tardaría mucho el sacerdote en distribuir la comunión sólo son extraordinarios extraordinarios pero es un abuso litúrgico que el sacerdote se siente a verlos y las personas no consagradas distribuyen la comunión la comunión debiera decidirse de rodillas y en la boca por respeto al rey del universo al creador a Jesús de rodillas y en la boca ahora con la pandemia se entregaba hasta en bolsitas la santa Eucaristía hubo quien se llevó en la bolsa la sagrada forma y sólo Dios sabe lo que hicieron con ella obispo cardenal y sacerdote niega la comunión a la persona que se arrodilla para recibir es el mundo al revés la apostasía viene desde la cúspide de la iglesia los mismos sacerdotes obispos cardenales y el mismo Papa constantemente hablan en homilías de cosas contrarias a la fe a la enseñanza tradicional de la iglesia no hablan de Jesús de su palabra expresada en los evangelios más bien hablan de la ecología del calentamiento global de los amados gobiernos y de su apoyo a las comunidades especiales el Espíritu Santo es el mismo ayer hoy y siempre no puede dar un giro de 180 grados a caprichos de una persona adaptando la iglesia al mundo y no el mundo a la iglesia el concilio vaticano segundo contenía cambios demasiado bruscos pero ni esto el concilio vaticano segundo no fue aplicado como se dispuso por los padres conciliares pedía misa de espaldas al pueblo mantenía los cantos gregorianos y protegía los sagrados de sus templos lo que se aplicó fueron agregados que se hicieron para justificar los cambios a la sagrada iglesia a la misa decimos sobre los beatos y santos de nuestro tiempo antes de ser declarado primero venerable luego beato y finalmente santo era un proceso larguísimo podría llevar muchos años había el llamado abogado del diablo que constrataba constrataba la vida y obra de la persona ante los que postulaban las causas de esos hermanos nos ha tocado vivir durante estos pontificados y todos ellos debieron de pasar mucho más tiempo para declarar a los santos se puso de moda hacer canonizaciones beatificaciones y declaración de venerables con Juan Pablo II que tiene el récord de haber declarado él el mayor número de santos de la iglesia y en verdad santo 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 solo hay un Jesús y por haberse gestado en su cuerpo el Hijo de Dios la Santísima Madre puede considerarse especialmente bendecida todos los que no hay más santo que Jesús es el único que murió con nosotros resucitó al tercer día y subió a los cielos y un día vendrá a los vivos y a los muertos reconocemos a los martes a ellos que han enfrentado su vida por defender su fe en nuestro Señor Jesucristo queridos hermanos no se trata de hacer leña de nadie pero si lo dicho por la Santísima Madre en la segunda parte del secreto de Fátima del tercer secreto de Fátima es si lo estamos viendo la apostasía viene desde la cúspide desde Roma desde el Vaticano pero no todo es responsabilidad del Papa Francisco no esto venía gestándose desde que era Papa Pío de S sin embargo el Papa Francisco es el Papa rompedor es quien está prestando las condiciones para que se detone el final de los tiempos él está en su papel pero parecerá que la iglesia ha sido destruida pero un pequeño resto un pequeño grupo guardará en su mente en su corazón y en su vida las enseñanzas de Jesús a partir del 13 de octubre de 2023 en el día de la última aparición de la Santísima Madre en 1917 empezará para la iglesia y el mundo más claramente la tribulación pero todavía queda tiempo en síntesis la apostasía es alejarse de las enseñanzas de Jesús expresadas en el Evangelio los espero todos los miércoles a las 8 de la noche hora de la Ciudad de México por favor suscríbanse y toquen la campanita para que Youtube les avise cuando haya una nueva entrega ah y dale me gusta para que Youtube sugiera nuestros contenidos a un mayor número de personas digamos juntos dulce madre no te alejes tu vista de mí no aparte vengo conmigo a todas partes y solo nunca me dejes ya que me proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el Padre el Hijo y el Espíritu Santo Amén así llegamos al final de esta quinta entrega hasta pronto hasta siempre el Espíritu Santo el Espíritu Santo